Sí, fuimos alertados por un grito de una chica que golpeaba la puerta desesperada. Entonces salimos al auxilio de la chica y nos comentaba que fue asaltada con un arma de fuego por seis tipos en tres motos. Lo único que alcanzamos a ver es que los tipos se desplazaron, o sea, se movilizaron con las motos en las motos ya huyendo. Producto del susto, la señora se había caído y tenía un golpe, una contusión importante en la cabeza. Y les dimos asistencia a la señora y a la chica que pidió el auxilio. Efectivamente el día de ayer, 17 de diciembre, aproximadamente a las 18 horas con 50, tuvimos un alerta por parte del ECO 911. Nos indicaba que se estaría o se habría cometido un asalto en el sector de las canchas de Pambadel. Es así que la unidad policial se despliega inmediatamente al lugar y toma contacto con la presunta víctima. La señora de nombre es María L., de 51 años de edad, que reside justamente en el mismo sector de Pambadel. Ella manifiesta que efectivamente, mientras se encontraba retornando a su domicilio después de haber hecho unas compras en una tienda, unas compras valoradas en 4 dólares con 50 centavos, son productos de primera necesidad, en el sector de las canchas fue interceptada por cuatro ciudadanos que se encontraban a bordo de dos motocicletas, las mismas que proceden a medentrarle a esta ciudadana y proceden a sustraerle su cartera. Y en esa cartera pues obviamente tenía las compras que había realizado, indicando que también había forcejeado y pues la señora había sufrido una caída. Posterior a esto, estos ciudadanos se trasladan en las motocicletas intentando salir por la vía Girón-Pasaje para tomar esta carretera estatal. Es así que con estos antecedentes el personal policial de aquí del Cantón Girón se procede a realizar un operativo con la finalidad de dar con el paradero de estos antisociales, sin que en ese momento se tenga conocimiento de quiénes fueron los causantes. Al momento se encuentra ya la policía judicial, conoce del caso, se encuentra realizando las investigaciones para poder determinar quiénes pueden ser los causantes de este ilícito y proceder con la normativa legal vigente. O si tal vez algún ciudadano conoce, tiene en su domicilio y nos pueden facilitar las grabaciones de donde se pueda observar el cometimiento de este ilícito, pues sería de gran ayuda que se comuniquen con nosotros, con la Policía Nacional de aquí del Cantón Girón para poder indagar acerca de lo sucedido el día de hoy. Nosotros ya vivimos aquí tres años y un poco más y nunca hemos tenido ese tipo de incidentes, y es un poco preocupante porque también uno camina solo, están aquí los niños y es alarmante que una situación en un cantón tranquilo como el de Girón se presente. Intensificaremos los operativos a motocicletas, a ciudadanos, verificando tanto la documentación de las motocicletas, verificando tanto el número de chasis, el número de motor, que sean motocicletas que estén en regla, si es que son de dudosa procedencia procederemos de acuerdo a lo estipulado en las leyes de tránsito, si es que hay que retener las motocicletas las retendremos, y esperemos y esperamos que la ciudadanía se dé cuenta de que estos operativos que se van a realizar no son por tal vez causar molestia en los ciudadanos, como muchas de las veces se especula por redes sociales, que simplemente es por molestarle. No, pues estos operativos se los realizan justamente para evitar que estos hechos que ya se dio el día de ayer, pues se vayan a repetir.